Y a propósito de esto, tenemos otro tema fundamental, el tema de las pensiones. Doctor Juan Manuel Villa, presidente de Colpensiones, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia y les mando un fuerte abrazo a todos. Un gusto estar en este espacio y muchas gracias por dirigirme a muchos de los pensionados que nos están escuchando en este momento. Bueno, doctor Villa, para muchos pensionados fue una sorpresa cuando se pasaron a los fondos privados de pensiones y después descubrieron que tendrían, quedarían con una pensión muy limitada, muy por debajo de la que recibirían si estuvieran en Colpensiones. Entonces, los jueces vienen fallando ineludiblemente, constantemente en favor de esas personas cuando dicen me llamo a engaño, no tenía por qué someterme a esto porque nunca me lo dijeron, nunca me lo explicaron. Entonces, la gente está de tránsito hacia Colpensiones, pero como bien nos decían, Colpensiones no es un fondo, Colpensiones es una especie de pagaduría. A cargo del Estado que tiene un déficit y tiene que suplirlo con unos pagos enormes a Colpensiones. ¿De qué tamaño es ese bache de ingresos que se ha producido, entre otras? Porque los recursos de Colpensiones o de lo que era Colpensiones en su momento fueron desapareciendo del escenario cuando había millones de colombianos que estaban aportando a las pensiones, pero no había ese número de colombianos que estuvieran pidiendo pensiones porque el sistema estaba todavía lejos de su madurez. ¿Qué nos puede usted contar y cuál es la situación de Colpensiones y cuál es el costo que eso representa? Y los alivios que puede tener en estos momentos que bien beneficiarían al gobierno nacional. Explíquenoslo con claridad, doctor Villa. Bueno, buenos días otra vez. Y yo creo que has hecho un resumo un poco de la situación que están viviendo muchos miles de colombianos que están llegando o están aproximándose a la edad de pensión. Bueno, el panorama es el siguiente en el sistema, principalmente hay dos regímenes, el de prima media que administra principalmente Colpensiones y el de ahorro individual que administran los fondos privados. En ambos regímenes hay afiliados, o sea, trabajadores, cotizantes y hay pensionados. En Colpensiones, cuando comenzaron, cuando se introdujeron los fondos privados a principios, bueno, a mediados de los noventa, en el primero de abril de 1994, para ser precisos, se comenzaron a captar afiliados. Hoy en día tienen cerca de 16.5 millones de afiliados los fondos privados. Han hecho una labor comercial muy, 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 bueno, frutos. Colpensiones en este momento tiene 7 millones de afiliados. Tiene una tercera parte, un poco, la tercera parte de los afiliados de todo el sistema. Pero en la parte de esa acumulación, o en la parte ya de pensionados, la cosa se invierte. Los fondos cerraron, por decir, dando un ejemplo, a nivel de vejez, con cerca de unos 80 mil pensionados a diciembre 31 del 2019. Mientras que Colpensiones ya llegó al millón de pensionados de vejez. O sea, nosotros tenemos los pensionados y, en cambio, ellos tienen los afiliados. Y eso se ha venido invirtiendo, pues, ha sucedido desde que se entró en vigencia la ley 100 del 93. ¿Qué pasa con la financiación de Colpensiones? Colpensiones produce recursos propios, productos de estas afiliaciones. El año pasado, por ejemplo, nosotros pagamos 32 billones de pesos en pensiones al millón 400 mil pensionados que tenemos entre vejez, invalidez y sobrevivencia. De esos 32 billones de pesos, la Nación tuvo que aportar cerca de 10 billones de pesos. Los 22 billones de restantes, pues, lo aportó Colpensiones con sus ingresos propios. Así que la Nación ha venido aportando, año tras año, cerca de una tercera parte de las obligaciones de pago de pensiones que tiene Colpensiones. Pero esas obligaciones obedecen, pues, efectivamente a que no tiene el mismo caudal de afiliados o de trabajadores que cotizan para su pensión que si tienen los fondos privados. La Nación viene cubriendo claramente en su obligación constitucional y también en su obligación legal de garantizar el pago de pensiones a absolutamente a todos los colombianos que creyeron en el régimen de prima media y que en estos momentos, pues, gozan de su derecho pensional, Fernando. De manera que esa es la situación y uno se pregunta y el panorama futuro, porque estamos viendo la situación actual donde el gobierno nacional de sus propios recursos tiene que hacer un gasto inmenso que es junto con las transferencias a las regiones y junto con el servicio de la deuda, los gastos más grandes que tiene la Nación, el de los pensionados. Pero por el panorama que usted nos pinta, sin que nos haya dado las cifras, la perspectiva es demoledora. Es decir, esto va a seguir creciendo y va a seguir representando una carga creciente, perdóneme la tautología, pero una carga creciente para el Estado. O no es así, o esto se puede aliviar, no vemos por dónde. Resulta que cuando uno ve cuáles son las proyecciones muy a largo plazo, porque es que el tema pensional, los efectos y las dinámicas se ven muy, muy a largo plazo. Ni siquiera vamos a estar vivos cuando cuando veamos madurar completamente la ley 100 del 93. Para dar un ejemplo, de todo el millón cuatrocientos mil pensionados que tenemos nosotros, cerca del treinta por ciento, únicamente el treinta por ciento, después de veintiséis años de vigencia la ley, tiene, está, está pensionado bajo la legislación promulgada después del noventa y tres. Está también con la del dos mil tres, con el acto legativo del dos mil cinco y el setenta por ciento de nuestros pensionados está pensionado bajo la legislación antes del noventa y tres. Es decir, que tenemos que esperar todavía mucho tiempo para que esto se vea reflejado completamente la madurez de la ley 100 del noventa y tres. Y ya estamos hablando de que toca cambiar un poco las disposiciones en materia pensional del país. Entonces, cuando uno piensa qué va a pasar en el futuro, son efectos muy, muy a largo plazo. Y es que la nación no tiene únicamente las obligaciones pensionales con 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 pensiones, sino que también hay otros otros pagadores de pensión en Colombia, como es el caso de los fondos, el fondo de pensiones públicas, que es el FOPEP, que paga alrededor de nueve punto dos billones de pesos al año. Como es el caso del FOMAC, que es el fondo del magisterio, que también son obligaciones, como es el caso también de la caja de las prestaciones de retiro de las Fuerzas Armadas. Es decir, las obligaciones pensionales de Colombia y del gobierno colombiano de la nación no únicamente están destinadas. Y lo que y la proyección que hay es que muchos de estos de estos fondos, pues algunos pues siguen vigentes unos regímenes especiales, dos que existen, que quedan en Colombia, que son los del magisterio de las Fuerzas Armadas, van a van a persistir. Pero lo que es FOPEP tiende a marchitarse esos nueve punto dos billones de pesos que para el gobierno van a tender a desaparecer alrededor del dos mil cuarenta y ocho. Y lo que pagan colpensiones, colpensiones, dada la cantidad de afiliados que tiene, pues también va a va a la que mencionamos en colpensiones va a crecer exponencialmente. Y por lo tanto, las obligaciones de la nación tampoco van a crecer exponencialmente. Y también pues el panorama demográfico y la y como la forma como han venido también trabajando y funcionando los fondos privados de pensiones, pues ellos a medida que tienen mayor cantidad de afiliados, pues la mayor la mayor cantidad de pensionados también va a estar por ese lado. Así que en este momento, Fernando, el problema de la sostenibilidad del sistema, si bien hay un hueco, no es un hueco que vaya a crecer y que esto vaya a explotar en un momento que no va a dejar a todo el mundo quebrados. Yo creo que la gran prioridad y la gran bomba que hay aquí, si es hablar de una bomba, es la materia social porque la cobertura es muy baja. Únicamente el veinticinco por ciento de los colombianos de pensión tiene una pensión. El setenta y cinco por ciento restante pues tiene que vivir de sus familiares, tiene que vivir también de otras ayudas que tiene el gobierno, como es el caso de Colombia Mayor, que tiene un millón setecientos mil beneficiarios. O también puede vivir de algo creciente, algo nuevo que también administra con pensiones, que son los beneficios económicos periódicos que creó el presidente, pues en el gobierno, el legislativo 01, el 2000. Bueno, pues ese es el panorama, un panorama desolador. Solamente el veinticinco por ciento de los que debieran tener pensiones por su edad lo tienen. Y entonces eso supone o que viven de la renta, o que viven de sus parientes, o que viven de ayudas del gobierno. Que son en el fondo pues otros auxilios pensionales, doctor Villa con otro nombre. Pero pues esa es la realidad, esa es la realidad y uno se pregunta hasta cuándo va a resistir el presupuesto nacional esa carga y cómo va a ser para soportarla. Ese es el gran tema en momento en que Colpensiones está atrayendo más a la gente porque las pensiones que paga son más altas que las de los fondos privados. Eso lo puede explicar usted en un momento, sabemos de sus ocupaciones, pero puede reservarnos un momento para decirnos por qué la gente está pidiendo ante los jueces que la vuelvan a recibir en Colpensiones. Resulta que las disposiciones de la ley 100 y la ley 797 del 2003 dicen que en Colombia, que es uno de los, yo creo que es uno de los dos países en América Latina que dejó conviviendo el régimen de prima media, el público, con un régimen de oro individual como es el caso, como era el modelo chileno, lo dejó conviviendo a ambos, pero le dio la oportunidad a los colombianos de poder trasladarse entre régimenes y ese traslado puede hacerse cada cinco años y tiene una restricción y es que este traslado cada cinco años es posible por vía administrativa hasta 10 años antes de la pensión. Es decir, que las mujeres antes de los 47 años pueden trasladarse y los hombres antes de los 52 años pues también pueden efectuar ese traslado. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que por alguna razón no hicieron el traslado efectivamente porque no hicieron la proyección de cuánto iba a poder ser su pensión a la edad de pensión y a las mujeres pues les tomó más de los 47 años, a los hombres más de los 52 años para tomar la decisión de trasladarse. Entonces, no puede hacerlo por vía administrativa, entonces tiene que ir a los operadores de justicia, a los don de los jueces, a demandar lo que se llama la ineficacia del traslado cuando lo hicieron desde el anterior Instituto de Seguros Sociales hacia los fondos privados de pensiones privadas. Bueno, entonces, muchos de los alegatos que tiene la gente es que no tuvieron la orientación suficiente para poder tomar una decisión completamente informada. Entonces, los jueces han venido a favor, muy frecuentemente a favor de las personas que han venido demandándose en eficacia el traslado de su afiliación en el fondo privado y han venido regresando a colpensiones. Para dar una magnitud de esto, si no estoy mal, hace un año había alrededor de unas 12.000 demandas por este tema y cambió en el transcurso del 2019 un aumento muy, muy dramático la litigiosidad por esta causa y en el momento deben estar activos algunos 30.000 procesos judiciales que son en contra de los fondos privados, pero que luego en una etapa tardía el proceso colpensiones vinculado y también condenado a recibir a la persona de vuelta en el régimen de prima media cuando la persona no pudo hacer el traslado antes de 10 años a pensión, Fernando. Entonces, es una situación que es un drama para muchos colombianos que por alguna razón no tomaron la decisión de traslado, pero yo creo que lo más importante y el mensaje que quiero mandar es que antes de esa edad, antes de cumplir los 47 años las mujeres y antes de cumplir los 52 años los hombres, es muy importante que tomen lo que se llama la doble asesoría. Y la doble asesoría es que tienen que hacer dos veces una proyección de cuánto va a ser su pensión dentro de 10 años y eso lo pueden hacer en el fondo privado y también lo pueden hacer en colpensiones. Le damos de llamas a nuestro contact center y le van a recibir su información y le van a dar una proyección según su trayectoria de cotizaciones y le van a decirle a la persona, usted tiene un panorama en el futuro de tener cierta pensión y le conviene, pues es decisión de la persona, le conviene seguir en colpensiones o trasladarse a una AFP o le conviene seguir en el fondo privado o le conviene trasladarse a colpensiones. Muy importante que tomen esa asesoría porque muchas de estas decisiones en materia pensional son irreversibles. Ya cuando las personas están pensionadas es que dicen, se comienzan a lamentar por qué no tomaron esa doble asesoría, por qué no hicieron el traslado y le toca acudir a los estados judiciales para poder que se haga justicia con su situación, Fernando. Dramático, dramático. Doctor Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Con todo gusto y un fuerte abrazo a todos. Bueno, el resumen es, pida asesoría, pregunte y pregunte cuando es tiempo. Y a los que ya lo hicieron o no lo hicieron, es decir, por acción o por omisión, o se trasladaron cuando no debían trasladarse, o no lo hicieron.